Si votas en Lima, este mensaje es para ti. Escúchalo, léelo, entiéndelo y canta con nosotros. Estar informado es fácil. Este 24 de noviembre tenemos elecciones municipales, nuevas elecciones municipales de Lima Metropolitana. ¿A quién elegiremos? ¿A quién? A 22 nuevos regidores. Para el Consejo Municipal, solo en Lima hay que votar. Hay que interesarnos, buscar información. Si eres miembro de mesa, tu capacitación. En oficinas de la OPE, se ofrecerán la información. O puedes llamar de un solo golpe al 0827, al 0827. Puedes buscar en la web www.op.gov.p, haz clic y podrás acceder. Este 24 de noviembre tenemos elecciones municipales, nuevas elecciones municipales de Lima Metropolitana. Si no sabías, ya lo sabes. Si no sabías, ya lo sabes. Y recuerda, en Santa María del Mar contaremos con el voto electrónico presencial. Infórmate y participa.